de la categoría 110 estándar aficionado. Los protagonistas que ya dieron las dos vueltas de reconocimiento vendrán ordenados primera, segunda y tercera fila rumbo a la recta principal, primera y segunda fila en este caso rumbo a la recta principal, cuando se apague el semáforo serán sin ninguna duda seis vueltas espectaculares que comenzamos a vivir en un ratito nada más. Derotier, Carballo, Molinaria, Costa, Gorocito, Richi para la primera fila. Bertuzzi, Ferreira, Núñez, Laria, González y Sada para la segunda fila. Estos son, aquí están, ya transitando la recta principal del circuito José Pascual Airasca, última fecha, gran premio coronación del campo emocional, categoría que tendrá también su entrega de premios, cena coronación el próximo fin de semana en el Club de Abuelos de Suardi. Ayer estaremos todos para cerrar socialmente este año fantástico de las categorías de la regional 4 de motociclismo deportivo de la provincia de Santa Fe. Está todo listo, se acomoda la segunda fila, la primera, rojo, la... Largaron, 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 ay, 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 ay. Juntitos apretaditos sortearon la difícil curva, número uno, también la dos. Vamos a ver entre De Nortier, Carvalho, Molinari, Richie, allí está la lucha por la punta de la carrera, ya vienen para la principal, para completar la primera vuelta de estas largas seis que tiene la segunda serie del aficionado, con Richie que manda De Nortier el segundo. Molinari es el tercero, la cuarta ubicación es para Carvalho, Carvalho que va por afuera, sobre Molinari intenta, ventó al frenaje de la recta opuesta, a ver qué es lo que ocurre, cuánto va por afuera De Nortier, pero no, 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 le alcanzó y no solo que no le alcanzó, sino que también perdió la segunda ubicación, ya pasa por la principal, ahora manda Richie, segundo Carvalho, tercero Molinari, cuarto De Nortier, quinto Grosito, sexto Acosta, séptimo Vertuccio, octavo González, noveno Daria, décimo Ferreira, once Núñez, Tomás Sada que no tiene paso, recto opuesto para todos los protagonistas, mira qué lindo cómo viene, juntitos apretaditos un par que se pasaron de largo por eso, que cambia, 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 cambia la punta ahora, el de Suar de David Molinari es el nuevo líder de la carrera, segundo queda Santiago De Nortier, tercero es Richie, cuarto está Carvalho, quinto Grosito, los cinco le hicieron una pequeña diferencia, el sexto que Ramiro Acosta, vienen para la principal, cuando pasen por aquí serán, cuatro vueltas de carrera, dos últimas vueltas, vamos a ver, cuando va De Nortier por adentro, intentando, Sode David Molinari, cambia, 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 cambia la punta, entramos en la parte final, vuelta y medio final, cuando pase por aquí serán cinco vueltas, a David Santiago Laureano, y el resto le muestran un cartel que dice, última vuelta de carrera, Metrod, final es el último tránsito por el opuesto, cuando Molinari echa resto cuando va, sobre De Nortier, se defiende el de Ramona, ataca el de Suardi, va el de Suardi, se defiende el de Ramona, recto principal, comienza a desplegarse, la bandera jerezada, ay, 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 sexto caro en la recta principal entre Molinari, De Nortier, dibujito raro del de Ramona, final, 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 final de la segunda serie de la categoría 110 estándar aficionado, en definitiva David Molinari, el de Suardi se llevó la victoria, segundo Santiago De Nortier, tercero Nicolás Carballo, cuarto Juan Manuel Borosito, quinto Laureano Ricci, sexto Ezequiel Bertuzzi, séptimo Jonathan González, octavo Leandro Ferreira, noveno Ramiro Costa, décimo Iván Laria, con vueltas menos Mauricio Núñez y Tomás Sada, que no registró paso, la segunda serie, si se confirma por técnica y deportiva, fue victoria de David Molinari, el piloto de Suardi.